muy bien estamos en minecraft que estoy revisando cosas minecraft la serie de los super dinosaurios madafakas 2 es verdad si me habéis dicho me habéis dicho espérate por aquí a ver adrián adrián roda se llama griño te faltan dos de los normales el pachycephalosaurus este yo juraría que lo había sacado no lo he sacado no sé hombre lo sacaremos por ver pero sí que es cierto que me falta el ayosaurus ayosaurus ha salido por aquí me falta el ayosaurus que fue el que estaba creo que aquí no no sé aquí creo antes de ampliarlo que se escapó porque rompió los bloques si no recuerdo mal a ver toma vosotros dos y vos 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 y ponte para acá no te vienes no te puedo dar desde ahí posible que tengo que sacar el ayosaurus este porque lo mate cuando se me escapó y parece que el par ese también el paquino se que habéis visto antes todo comida para variar verdad vamos a hacer esto vale y plantamos para cochan dónde estás debería aparecer con la semilla en la mano para cochan aquí estás para cochan déjame salir igualmente la voz un poco rara es que creo que me estoy costipando así que ya me disculparé si no hago pan apañado estoy aparte me tengo que hacer otra vez palas es que he hecho un agujero para dinosaurios pero creo que tengo que hacer más vamos a hacer otro par normalmente con dos me está bastando al menos de momento pero bueno por si acaso y luego el cubo está allí en la incubadora debería estar vamos a poner la carne del ayosaurus dónde está eso tío pero no nico ayosaurus mira pues sí que estaba esto aquí y ahora aquí vamos a pillar leche venimos por aquí pero si estoy constipado y se me nota esto y sobre todo dolor de garganta es lo que más me está fastidiando por todo la garganta bastante machaca pero bueno y eso vamos a sacar el ayosaurus este que ya lo vimos en su día yo no me acordaba para nada es sigo por vuestros comentarios porque si no y por twitter también me lo han dicho vamos a sacarlo ahí en este de aquí exacto que bueno aún tengo que poner a verro y eso pero eso lo hacemos ahora luego y aquí voy a hacer otro hueco que por cierto voy a tener que poner tengo no sí claro de quitar todo eso vale y vamos a hacer aquí el paquicefalosaurus ese que yo ni idea es que fuerte tío es flipado yo pensaba estaba convencido de que los teníamos todos al menos es que a mí me suena el paquicefalosaurus ese supongo que no claro si no lo tengo es porque no vamos a geldog si lo haces con otra cosa mejor no sé si las yo recuerdo cuando empecé a jugar a bailar que las herramientas se rompían si si rompías hierba con ellas a lo mejor ya no es así pero en su día era así a ver no es por aquí como de grande lo voy a hacer como ese imagino sí así vale lo único que tengo que tapar es esto vamos a tomar los de fuera mejor sí y si no sé si se ve lo me supongo que sí que se me escuchará la garganta que la tengo un poco no se me escucha la garganta como tal pero se me notará que la tengo un poquito machacadas y me casi en la mar porque tengo siempre mil cosas que hacer y ponerme enfermo es lo que peor me viene desde luego pero bueno supongo que con dos igual que este va a estar ah no quiero pensar pero bueno quiero hacer esto primero antes de sacar el ayosaurus el ayosaurus era malo verdad es que no me acuerdo tío es que lo tenía por olvidado eh lo tenía olvidado por completo yo pensaba que los teníamos todos y ya está que ya he visto que no por cierto antes cavando aquello el dientes de sable ha venido otra vez y estoy por pillar algo de carne y dársela a ver si así se cura porque no me gustaría que se me muriera porque está loco está muy loco y se teletransporta de golpe y a veces se cae por sitios y es especial vale el el dientes de sable es especial yo lo tengo topeta verdad como siempre a ver vamos a tirar algo por aquí no hombre la pala no el doc la pala no la tires vale esto y esto venga recogemos me gusta siempre llevar algo de tierra también un estaco así si es posible y esto porque está así no lo habré cubierto yo y yo como digo supongo que con dos bastará dos bloques para el paquicefalosaurus estaba convencido de que era el anquilosauro anquilo bueno como se llame el caraculo aquel pues me ha sorprendido porque yo estaba convencido de que lo teníamos el velociraptor tiene hambre si no si voy a matar algunas vacas eso lo tengo más que claro va para allá esto lo tenemos arreglado más o menos quien te está empujando de vez que le he visto moverse de forma un poco rara vale vamos a por vacas como digo este es enorme para la piscina que le he hecho pero enorme me pasa un pelín el problema es que si yo me pongo a matar ahora vacas a lo loco prefiero pillar trigo antes yo creo que sí vamos a pillar trigo antes yo que sé tío me sobran cosas por todos lados luego lo voy a recoger pero bueno va a ser sin querer eso seguro a ver por aquí no había seleccionado un mejor sitio que aquí con todo el agua ya sé que el velociraptor tiene hambre espérate así y vale vale 45 debería sobrarme con esto en principio pillamos todo esto hombre para cochar que te cuentas majete por aquí alguien me ha dicho que le consigue una novia para cochar pero para cochar es así le gusta está solo pobre pico igual no pero bueno vale para cochar nos vemos voy a reproducir y luego a matar sé que es un poco feo lo que he dicho pero lo que hay a ver esto por aquí vale vale dale a lo loco y que tengan todas las crías que puedan y ya está porque si no madre mía es que mira esto tú mira la de la de vacas que tengo debería ser suficiente igual no 4 uy a 3 es que posible que se me queden algunas sin eso es normal o o lo ha gastado vale más pollos por ahí que no veo no pero tú no me sirve sí contigo todo el mundo aquí a tener a mira vale a ver si poder matando vacas ya he reproducción 45 vacas 45 deberían ser esos 20 tantos hijos así que en principio podría matar a lo loco en principio quiero pensar y tampoco quiero tener tantísimas tampoco o sea vamos a tener un poco contra la población se puede bien vale vale 22 tengo déjame salir vale y aún así mira la cantidad de vacas que hay qué barbaridad mal dicho que le tengo que dar la comida con la mano a este y yo creo que ya que te da unos cuantos velociraptor es cierto vamos para allá y si se me nota vamos yo me noto la garganta me noto la voz diferente y eso caca y este bicho no puede escalar la berro supongo vale un par pa ti mira que guapo no llego este se lo tengo que tirar en serio porque bueno no me deja darse en la mano yo quiero pero no me deja vamos por aquí estamos vamos a alimentar bastante bastante un par de veces a cada uno simplemente corre venga vale sube por aquí a ti te da o a ver como vas de hambre vas un poco machacado 215 me parece más razonable tú que como vas tu majo toma un par que ese es súper bonito ese bicho así ok y quitamos esto vale tú ven aquí dos pa ti es que tío es que siempre me falta vale vale se la comió va por la carne si se la comió vale tú pan come tú primero pues si no como yo vale un par por aquí tengo azúcar puedo hacerlo vale hasta el máximo uy en serio con uno te has quedado en fin estos no comen esto no tengo que darle spam en serio vale el problema vas a ser tú ¿verdad? sí ah pero comes azúcar también ala toma azúcar no soy de que comí azúcar bueno no me había fijado mejor dicho ¿tú qué? aún tienes pero te puedo dar uno de estos y 164 perfecto y por aquí estos no comen y este come semillas se supone ¿verdad que sí? vale cómetelas todas porque tengo de sobra ok vale vamos a ir a dormir primero antes de hacer nada menos mal que tenemos la giga plantación y la giga granja sí este debería estar bien porque pesca por sí solo de hecho la otra vez lo vimos y estaba bien así que ningún problema y como digo vamos a ir a ver la bueno a dormir primero vamos a pillar el ayosaurus y vamos a pillar leche no puedo pillar los huevos en serio en serio oye deja de poner esto en algún lado en serio no voy a otro sitio bueno tengo un par de huevicos ahora los tiraremos porque tengo varios ahora luego los lanzamos por ahí a ver si hay suerte y salen pollicos a dormir a ver si hay suerte no voy a ir no voy a ir vale vamos a poner bueno vamos a hacer lo de la pedro lo primero qué pasa Paco-chan por qué me mires así quieres una novia lo sé eh a ver tengo esto también pachín ay no 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 the fuck no sabía que eso pasaba así vale eso sí que me ha pillado por sorpresa por completo no sabía que podía pasar eso pues me gustan menos los treballs estos tío tú sabes el susto que me ha dado bueno da igual el doctito ocho huevacos mira dos huevos o sea dos pollos tenemos perfecto vamos a poner bedrock lo primero y a sacar a este el ayo saulus que como digo este pasaba un poco de mi cara si no recuerdo mal así que me pero bueno esta antorcha la puedo quitar ah pero si tengo pensaba que no tenía vale vale como mola el mamut uy tú te has hecho un poquito más grande y el dodo pues ahí está vale eh lo primero ya me pone uno no le tengo la aquí vamos a poner esto y no debería volver a pasar lo del ayo saurus no me acordaba de este dinosaurio para nada pero para nada claro me lo habéis recordado que es que lo maté porque soy mala persona pero no en serio no me acordaba de él oye lo de los trebles si que no me está gustando nada que es eso de que me salga un creeper por qué ay así no me gusta lo del creeper no me ha gustado nada vale le hacemos esto ya me sueltan cosas bastante patateras alguna más servío creo pero por lo general cosas bastante patateras como para encima de eso que me salga un creeper y me explote en la cara eh cero mal entonces ahora debería poner esto y poner esto ¿verdad? y me acabo de equivocar no me he dado cuenta no equivocar sino que tengo que hacer esto y tengo que pillar el paquicefalosaurus ¿dónde está esto? tengo el dibujo más o menos aquí paquicefalosaurus de verdad no teníamos este ¿por qué me suena a mí que sí? y vamos a tirar un ADN anda porque es que yo hago las cosas del revés vamos a tirar un ADN eh peste mismo si me da igual a la afuera vale perfecto y ahora esto por aquí y esto por aquí y a ver este bicho ¿qué es? ¿por qué? yo la verdad es que no 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 yo pensaba que teníamos todos los normales que solo nos quedaban algunos del hielo y tal y veo que no que no me quejo eh mola y vosotros no hacéis nada pensaba que se reproducirían o algo y no pasan bastante eh oh vale ¿y yo dónde está? ok a ver ¿tú cómo vas? aún te falta un montón vale falta poquito para este que al principio no era malo ¿verdad? o sea no es mío pero creo que no me intenta matar creo creo no estoy seguro veamos ¡tachán! no no es mío ¿no? se le hace órdenes con el hueso la verdad es que si no es mío como que no me deja claro ¿y qué comes? comes de todo pero carne sobre todo que ahora mismo no tengo porque ya la he gastado con los otros bueno aguantarás ¿a que sí? o eso quiero pensar porque si no voy a tener un problema tengo que acordarme de a este e ir dándole también comida igual que a los dos del agua que no son míos y no me avisa porque si es que son muchas cosas y Geldor con la memoria que tiene pues se lo olvida y madre mía que no voy lento casi mira un pescadito tiene y este bicho se lo quiere comer como siempre madre mía la verdad es que mola un montón mira el deinónico está súper guapo al menos a mí me encanta vale vamos a ver si esto está que no lo sé ¿estás? no vale hombre lo que podríamos hacer si es cierto es matar alguna vaca más soy un asesino de vacas lo sé cuatro vale me sirve y lo que yo necesito es comida para mí a ver ay Geldocito carapito vamos a pachín le he dado una vaca no sé si habrá salido pollo pero le he dado una vaca vale pues pillamos esto la verdad es que esta plantación es de lo mejor que nos ha venido en toda la serie uf ya ves ponemos esto por aquí es que siempre tenemos comida tenemos comida infinita prácticamente así que y otro uno papaco chale vale hacemos panes que es que odio ir caminando prefiero correr pan y pan sobra está cerrado ya ¿no? sí buenas clara la albañil ¿qué tal? ¿cómo estás? un huevaco por ahí yo qué sé yo aprovecho porque si me salen pollos así gratis pues me vale la pena este ha intentado romper bueno intentado no ha roto bloques vale y a este le falta un poquito seguro que no lo sacamos ¿por qué me suena a mí tanto? es que me suena muchísimo y antes madre mía es que ahora cada vez que reproductamos vancas vamos a tener una barbaridad pero una barbaridad a ver si sale esto no sé os juro que estaba convencido de que lo teníamos ¿eh? ¿y qué nos falta luego? ¿el terror bird? ¿este? ¿dónde lo tenemos? este también este también y el quaga y esto de aquí no sé lo que es no tengo ni idea de hecho ¿no puedo hacer algo? no me pone que pueda hacer nada tengo ni idea de qué es esto pero madre mía uff sí tenemos bichos con posognatos tiene hambre qué raro ¿no? os lo esperaba y yo no me lo esperaba je ah pues igual no lo he sacado ¿no? el huevo así dorado no me suena con posognatos ¿qué tal si no te escondes? ¡hala! toma pesado déjame vivir vale ¿cómo va el día? pues pachipacha de hecho yo esperaría que se hiciera de noche para dormir no enseñe la cabeza que te va a morder ¿qué pasa maja? no tengo no qué pena no sé de dónde salió pero me molaría tener trigo y no lo tengo y si yo hago espérate geldo que el mal agente está en acción a ver vamos a ir al pola la otra vez hicimos un sacrificio de sangre y no funciona pues este como normando el peletero tiene pinta de asesino sígueme majo sígueme lo siento pero tenemos que hacer un sacrificio al dios de los dinosaurios vámonos ¿me síguese? bueno sí se teletransporta no hay problema vale aquí más qué mala persona soy a ver ¿puedes venir por aquí? sí vale eh quédate aquí ¿en serio? ah pero si yo entro sí ¿no? qué mala gente tío qué fuerte no me dejan ni matar a alguien tío ¿por qué? ¿por qué vienen a por mí con tanto odio y no quieren matar a Normando el peletero? pensaba que se lo comerían ¿eh? lo juro y lo pensaba bueno vamos a esperar a que se haga de noche que ya es casi eh dormimos y sacamos a este dinosaurio a ver vale vamos a poner el huevaco el huevaco este que no tenemos puesto aún ¿qué tal si deja de romper cosas? como idea no sé para hacerme la vida un pelín más fácil si pudiera ser pero si se nota que algunos dinosaurios se quieren comer entre ellos menos mal que la Petro no nos defrauda sois ultra gigantes pero molaría que pusierais algún huevo o algo tío ya no son baby se supone ah ¿y dónde está este bicho? ok the fuck sacáis huevos me sirve para algo esto para hacer una tarta pues como que no me cachis no ha salido nada molaría que hubiera salido pero no vale y eso hay ok bueno aquí no hace falta bueno aquí te tengo que dar a ver ya empezamos ah pero tengo que tirar anda tira por ahí poca carne te voy a dar yo por mala gente eh vale he pillado esto antes hace un buen rato por cierto antes de grabar vale vale pues solo me queda esto y esto frío frío o caliente 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 vale pues ahora volvemos vale te falta poco cuatro tres dos uno ay pero si es super kawai pero si es super mono no me puedes hacer esto ay que bueno eres estate quieto eh no te me escapes mira eso que esto bonito ay se gira conmigo en serio como mola o sea y este pues se me había olvidado por completo eres super guay que lo sepas chiquitín paquicefalosaurus en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando os esté gustando disculpad por mi garganta destrozada eh yo soy la favorita smile un montón esto ha sido todo ya hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya aún no me cachis